hola amigos amigas muy buenos días bienvenidos a matar o morir el canal donde nos gusta la acción somos de gatillo fácil y no negociamos con terroristas hoy nos enfrentamos a este resident evil 2 para la play 4 que no es el juego concreto sino el modo historia ese modo extra que te dan a bueno te lo dan al principio del juego pero te recomienda que lo juegas al final una vez que te lo hayas pasado para que no haya destripes ni spoilers ni historias raras bueno vamos a centrarnos en los tres modos vamos a sacar tres pequeños vídeos con los tres modos principales hay un cuarto que desbloqueas que lo tengo desbloqueado y me lo he pasado en el modo práctica pero que no he podido pasármelo vamos no me apetecía meterle más horas es bastante complicado pero yo creo que si me pongo cabezota que lo saco pero bueno yo he tirado por aquí así que me interesaba hacer estos estos tres modos y el de hank el cuarto superviviente el modo tofu no he querido hacerlo porque me parece extremadamente duro en fin vamos a meternos con el primero de los tres que es el de la fugitiva este supuestamente es el más fácil en él nos narra la historia de catherine warren que en el 2 ya la podíamos ver aquí la estamos viendo que está muerta la encontramos con claire en el despacho del jefe de policía ella es la hija del alcalde y el jefe de policía pues bueno hay una sub trama dentro de la historia en el que pues sé que la encargan que la cuide y no es capaz tal y cual bueno que hemos jugado al 2 en playstation ya más o menos la recordamos yo hace muchísimos años que no juego al resident evil 2 vamos tantos años como los que tiene el propio resident pero aquí los modos extra digamos que se inventan una historia alternativa en este caso estaban forcejeando y al final es catherine la que mata al jefe de policía al señor irons brian irons bueno en este caso consigue la llave y ahora tiene que escapar y reunirse con su novio que está en la cárcel en fin esta hoja nos dicen que tengamos cuidado que hay una nueva especie de zombies que son los zombies blancos que no aparecen en el juego en el modo historia normal pero aquí sí por darle un poco más de salsa obviamente ya ese papel o te lo paso a toda hostia porque me costa me costó mucho este aunque pone que es el más difícil y te dan a entender eso para mí no es el más difícil perdón pone que es el más fácil para mí no es el más fácil o al menos me costó jugarlo porque no llevaba bien las mecánicas trataba de ahorrar balas tal y cual aquí no aquí hay que ir a tope el primero que ha aparecido un tiro de magnum no se negocia con terroristas a este ya si le vamos a dar tiros de pistola es un zombie normal pero en este minijuego te vienen con mochila hay algunos que tienen mochila las los que te vienen con mochila lo que hacen es que te sueltan ciertos objetos que tú puedes ir cogiendo no hay que ahorrar el problema que tenemos con ahorrar en todo esto es que muchas veces nos quedamos sin espacio así que nada segundo blanco segundo tiro de magnum pull le pegamos ahí refrenado que los de los de blanco son zombies que no mueren así que tiro de magnum que se quede tranquilito que se vaya al suelo pasamos de él y que no nos cojan y vamos avanzando también un hueco que nos ocupan en este modo son las llaves vaya cabrón el que tuvo la gente nos dan poco hueco y uno de ellos el que nos gasta la llave bueno esta zona estrategia que sigo porque lo chulo de esto realmente no es no es verlo es hacerse la estrategia porque está muy bien pensado y el modo de hank en play 1 molaba un huevo pasárselo porque tenías que ir administrándote las balas administrándote la sangre y ya más o menos te ibas sabiendo a quién disparar y a quién no en este caso de los perros hay que pasar como de la mierda coger la mochila del hombre que nos da la llave y el lanzallamas y el lanzallamas ya vais a ver que no lo voy a usar creo que no lo uso para nada en esta habitación la de los perros es habitual llevarse más de una o de dos hostias por por ir corriendo y que te envisten y que te la lían tuve bastante suerte porque muchas veces algo de esta habitación ya en amarillo que te pego en toques yo recomiendo a la gente cuando se ponga a jugar a esto es que si se come alguna hostia que tire para adelante que pase del tema no pasa nada lo mismo que te pueden pegar en un sitio puedes hacer otro sitio de chiripa bien y librar y en esta máquina estaba dudando entre la granada cerradora o las balas de magnum pero bueno cuando ya le das tantas vueltas al asunto yo creo que sin duda aquí no hay color al menos siguiendo mi estrategia claro está en las en las balas de magnum porque porque en otras campañas de estas de modo extra no pero justo en esta necesitamos a alguien esa magnum nos es nos es súper útil porque nos deja avanzar y aquí aparece uno de esos zombies con mochila como veis paso de él porque paso de él porque nos da combustible para el lanzallamas y el lanzallamas es un arma que en el modo historia es muy útil por cierto les tengo juntos punt tiro que atraviese y que dé a los dos perfecto bueno el lanzallamas en el modo historia puede ser más menos útil pero aquí no me gusta porque porque no tiene la capacidad de echar a la gente atrás o sea un tiro de escopeta o un lanzagranadas un pegas el golpe y se van hacia atrás importante mezclo las tres las tres hierbas roja verde azul bueno vamos a lo que estábamos pero el lanzallamas en este caso no es como la escopeta que de un tiro echas a a la marabunta hacia atrás no el lanzallamas en este caso y la gente sigue avanzando y es punto clave de hecho para mí es el punto más complicado de la campaña de catering este zombi y esta habitación con los tres chupadores o leakers como los llaman aquí ya los traducen el nombre respecto al clásico bueno este punto al zombi de la mochila nada entretenerse ni de disparar los chupadores ni nada le metes un buen tiro de magnum que te suelte la mochila la primera y salir de ahí cuanto antes salir pitando seguimos con lanzallamas a tope como bien digo no es un arma que interese no es un arma que me guste en este tipo de juegos si fuese el modo historia vamos o si tuviese más tiempo si pudiese pararme a hacer el gilipollas me ponía aquí a rociar a los zombies como un campeón en este caso no y por cierto esto es una putada porque justo el primer zombie que se te levanta o el que se levanta más rápido es el de blanco soy cap con ha estado muy muy zorrete haciendo haciendo este diseño de niveles porque porque claro si fuese el blanco uno que se levanta junto con el resto de zombies pues coges tiras para adelante pasas de todo el mundo y no tienes ni que esperarles pero bueno si te pegas al coche se pegan ellos al coche por el otro lado haces tú la media vuelta y nada y le recortas yo creo bueno creo no esta es la más fácil de todas las campañas vamos a coger aquí si señor las balas de magnum esta es la más fácil de todas las campañas yo creo y estoy casi seguro de ello porque los pasillos son muy anchos hay mucho sitio para para dar esquinazo a la gente y eso al final te facilita un montón bueno estoy marcando ahí en el mapa hacia donde tengo que ir pero en este caso ya vamos preparando la magnum sí señor aquí sabemos vamos recargando y es que van a volver a venir zombies blancos en este pasillo que es bastante estrecho de momento la cosa va encarrilada pego el tiro a estos tres a estos dos perdón y avanzamos en cuanto avanzamos bien el perro le hacemos el recorte y lo hago fatal tan fatal que es que me hace gracia cada vez que lo veo porque me lo como de frente parece que es que voy a por él y ya sí estamos en peligro entonces a tomar las hierbas una novedad que meten en este resident evil 2 es que la mezcla de hierbas roja verde azul normalmente te rellenaba a tope de sangre y tal y cual bueno aquí no aquí la azul aparte de quitarte el veneno si la comidas con la roja te da resistencia resistencia que quiere decir pues que si te muerden baja más o sea no no te baja tan rápido la sangre entonces en este modo que a veces tienes que hacer un poco de tanque por cierto este zombie me agarra ni lo he visto pues bueno lo que quiero decir con esto es tienes que hacer un poco de tanque en plan avanzar aunque te den hostias avanzar aunque te den hostias pues es vital tener la hierba azul combinada para que te dé la resistencia porque bueno pues eso hay que aguantar contra viento y marea seguimos avanzando y ya estamos llegando al final estos modos si sabes lo que hay que hacer y vas a piñón y lo tienes y entrenadito esto es express no hay no hay mucho tiempo de parada ni tiempo para observar ni nada vamos aquí todos zombies blancos les hacemos la ronaldiña pim pam libramos y una llave perfecto nos estamos acercando a la zona de la cárcel que es a donde quería llegar la buena de catherine da gusto tengo que comentar ahora que estoy bueno da gusto este resident evil 2 remake a mí me ha encantado venía ya rendido a él cogemos la hierba verde aquí me parece que cojo la verde no sí señor cogemos la verde y aquí empieza a ser consciente que lo voy a conseguir quizá por ser el primero de los tres modos que ya digo que son cuatro pero me he pasado tres bueno pues quizá por ser el primero que me pasé a mí me costó mogollón jugar de otra manera ya cuando juegas el medio y el difícil ya vas con otra con otra mil y con otra escuela y ya vas más a tope ya tienes perfectamente claro lo que quieres hacer y tal seguramente si lo jugar ahora bajaría el crono bastante pero es que no me apetece no voy a meterle más horas a este modo extra me pasa lo mismo por la es una de las razones por las que no me paso el cuarto modo extra pues porque no me apetece me he pasado el juego con con león me lo he pasado con clare y ahora pues no me apetecía seguir ya jugar en un futuro empezando con clare y pasándolo con león y tal y por cierto aquí sobre una llave debe de haber algún truco o algo pero bueno me pegan una mordidita como diría ricky martín y nada llegamos al final salvamos a nuestro novito de la cárcel un abrazo y aquí no hay tiempo para el amor aquí hay que salir pitando y listos primera historia de estas secundarias que libramos por cierto ya son bastantes vídeos de resident evil los que traigo al canal sin haber subido ningún resident evil traje el revelation 2 el vídeo de cómo se llamaba la hija de barry me viene morgana pero no no pues no me acuerdo cómo se llamaba bueno el vídeo de igual asli no asli es la del recién 4 o no me viene ahora el nombre bueno el del recién revelación 2 y el del code verónica con wesker a cuchillo seguiremos otro día con más de este recién evil 2 modos extra 2 y y y